Y bueno, pues como se suele decir, las gallinas que entran por las que salen. Si hemos recuperado para la convocatoria precisamente del Shakhtar a un buen puño de jugadores, especialmente laterales izquierdos como Marcelo y Mendy, pues por desgracia volvemos a ver cómo otros jugadores del Real Madrid entran en la enfermería y engrosan esa lista de jugadores que no van a estar disponibles para Carlo Ancelotti. Se trata de Isco y de Jovic que con problemas en la espalda uno y un golpe en el tobillo muy fuerte, el otro lógicamente dejan otra vez la enfermería, no vacía, sino con gente, con clientela, pues que tiene que recuperar. No sabemos evidentemente para cuánto tienen. Lo de Hazard, estoy por ver a ver qué pasa con él porque ya uno no sabe qué creer con el tema de Hazard, si está mejor, si está peor. Teóricamente volvió a Madrid desde la selección, desde la concentración de la selección belga, pero en principio no parecía que la cosa fuera mucho, se le habían hecho pruebas, no sé qué, pero claro, ya uno a quién va a creer, qué se va a creer, si efectivamente es así o no es así, pues evidentemente a nadie. Así que bueno, pues veremos a ver si efectivamente solo son estos jugadores o todavía hay alguno más, el que entra en la enfermería del Real Madrid. Y bueno, pues ya veis, es una plaga, o sea, el tema de las lesiones con el Real Madrid es como una especie de matrimonio, no sé si de conveniencia o de inconveniencia, pero del que no nos podemos deshacer ni para atrás. Así que en este sentido, bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a ver qué pasa, pero desde luego el Real Madrid cuando consigue recuperar la parte de su plantilla entonces ve como otra parte de su plantilla se queda fuera y encima lesionada y ya no sabemos para cuánto estarán. Por ejemplo, ahora el caso de Jovi, que es problemático porque tienes que llevarte a Mariano como reemplazo de Benzema, que lógicamente pues no es el más ideal precisamente para estas labores, porque bueno, si se lesiona Isco, pues bueno, tampoco entra mucho en los planes, vale, pero que se lesione Jovi, pues sí, es importante, lógicamente. Y lo de Hazard, pues es una más, o sea, tampoco vamos a asustarnos ahora de lo que hay con Hazard, que ya sabemos qué es, y bueno, pues en este sentido ya lo he dicho, que tenemos que revisar un poco la situación del belga porque desde luego no nos está ayudando nada.